Vuelvo de conversar con las estrellas de mi pueblo ¿A dónde voy cuando me faltan consejos? ¿A dónde puedo ver pasar toda mi vida desde el principio hasta el final? Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido No me podía reseñar a ser contigo Llevo la hora de escapar, de una larga oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas de tocar con el mañana de mí Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Vuelvo porque después de tanto a mi ser querido Gracias por ver el video.